Vamos a compartir a continuación la palabra de una reconocida odontopediatra de aquí de la ciudad de Resistencia, estamos hablando de la doctora Mirna Kastner, y hace un par de días solamente se hablaba de la demora por parte del INSEP en la autorización de los turnos. Ahora bien, esta noticia sirvió como disparador para saber si esta demora afecta o no en las lesiones de la boca. En este caso, obviamente, en las lesiones, una de las más comunes tiene que ver con la famosa lesión de las caries. Y fuimos a consultar a una odontopediatra, ella nos explicó y fundamentó por qué es necesario atacar cuanto antes una lesión de caries, especialmente en los niños. Esto dijo la odontopediatra, la doctora Mirna Kastner. Ha habido como una avalancha de consultas con respecto a muchas obras sociales y sobre todo a la más común en el Chaco, el INSEP. ¿Y qué pasa? Al estar tan postergado, sobre todo acá en Resistencia, la auditoría, para que ese paciente, una vez que viene a nuestro consultorio, va a la auditoría, le ponen el sello, lo autorizan y vuelve, pasan más de 80 días en este momento. Y realmente, como decimos los odontopediatras y como dice cualquier odontólogo, la enfermedad de caries no puede esperar. Si bien hacemos un trabajo con los padres, trabajando y tratando de tomar las medidas preventivas desde la casa, cuando la lesión de caries está instalada, debemos empezar el tratamiento. Entonces, es muy importante que se agilicen los tiempos, teniendo en cuenta además que estamos en un estado de pandemia, los turnos son programados, no podemos estar atendiendo con demanda espontánea porque tenemos que programar la atención de un niño que además, que eso también es importante que lo tengan en cuenta, el niño nunca viene solo, viene con un responsable adulto que lo acompaña. Son dos personas que entran a nuestro consultorio y que tenemos que tomar las medidas correspondientes de bioseguridad en este estado de pandemia. La lesión de caries y la enfermedad de caries no puede esperar. Mientras tanto, doctora, ¿qué es decirle a mamá y a papá? Bueno, muy importante. Hay otra, en este momento de pandemia, la odontopediatría latinoamericana y varios autores dijeron la caries se cura en casa. Es un eslogan que se utilizó mucho porque debemos trabajar en forma conjunta con los papás y las mamás. Es el responsable adulto. ¿Qué quiere decir eso? De que desde en casa refuerzo la técnica de cepillado con pastas floradas. ¿Cuál pasta? La que sugiere el odontólogo, la que tiene la cantidad de dosis de flor adecuada para cada niño según su edad y según sus dientes. La presencia de dientes en boca. Es súper importante la disciplina y la generación del hábito, la instalación del hábito. Si el niño no tiene instalado el hábito y si el adulto responsable, que es el encargado de que ese niño realice la técnica, estamos complicados. Vamos a disminuir la ingesta de azúcares. Recordamos que ahora en pandemia tenemos muchas clases virtuales, entonces los niños están instalados frente a la televisión, ingieren muchas veces hidratos de carbono. Bueno, vamos a tratar de fomentar la ingesta de frutas, verduras, todo lo que sea azúcares naturales y disminuimos aquellos que sean azúcares muy refinados. La visita al odontólogo, por lo menos cada seis meses. Utilicemos también, en este momento, si estamos con miedo de salir, las consultas virtuales. Lo importante es estar comunicados y tratar de generar un plan y una estrategia para prevenir lesiones bucales. ¿Y fundamental es cepillado? Cepillado, después de cada comida, por lo menos tres veces en el día y muy, muy importante, antes de ir a dormir.